... Está más cerca el cierre definitivo del relleno sanitario de la SEAMSE. Esta mañana hubo una reunión en la Suprema Corte donde se avanzó en el análisis del borrador que será homologado en los próximos días. El cierre definitivo está previsto para diciembre de 2016. Pareciera un cuento de nunca acabar, pero bueno, aquí ya se comprometió la construcción de una nueva planta de tratamiento integral de residuos... ...que comenzaría a construirse el próximo primero de abril y que demandaría la construcción de un año aproximadamente. Y luego de ese año tienen un plazo de como máximo nueve meses para que se adapte esta planta... ...y en ese lapso va a enterrarse cada vez menos residuos en la SEAMSE. El litigio iniciado por la Asamblea No Más SEAMSE, la ONG Nuevo Ambiente y el Centro Vecinal Punta Lara llegó a la Corte en 2006. A casi 10 años de comenzada la disputa judicial parece estar llegando a un final en el que todas las partes se ven beneficiadas. Nosotros al día de hoy es una antena que la consideramos como una antena que no está autorizada... ...porque no hay ninguna presentación realizada a la municipalidad que pida la autorización de la colocación de una antena... ...y básicamente no se ha cumplido con dos normativas que son de origen municipal. En principio el decreto 75 barra 10 y la ordenanza 36.29 nos establece cuáles son las zonas aptas para la erradicación de antenas. En principio podríamos decir que la antena esa no está autorizada. Nosotros hoy lo que estamos haciendo es elevando las actuaciones a la dirección de obras particulares... ...de manera que pueda realizar las intimaciones pertinentes. La Comisión Bicameral encargada de hacer el seguimiento de las obras hidráulicas encaradas por la provincia de Buenos Aires... ...en la ciudad de La Plata, realizó hoy una recorrida por los arroyos ubicados en la zona norte de la ciudad... ...Arroyo Carnaval, Don Carlos y Rodríguez. Allí senadores, diputados, funcionarios del Ministerio de Infraestructura e integrantes de la empresa concesionaria de la obra... ...inspeccionaron las tareas realizadas en las inmediaciones del Camino Centenario... ...y los cruces de los arroyos que concluyen en el río de La Plata. Si bien estos arroyos, el Carnaval, el Arroyo Martín, el Arroyo Rodríguez, el Arroyo Don Carlos... ...no desagotan como el Arroyo del Gato, que desagotan el 70% del agua de La Plata... ...son para la zona norte fundamentales. Por eso que estas obras lo que generan es ensanchamiento, encoframiento en muchos tramos de la misma... ...para generar mayor fluidez y que aguas abajo no generen embudos que hagan que se inunden. Lo que hace el Decuendo Rodríguez no Trabajados es que hay una resolución interministerial... ...con cuanto a la Constitución del juicio, fue avalada por la justicia... ...y está apoyada también por la doctrina del experto de la Organización Internacional de la República. Lo que hace el paro de FEB está deslegitimado desde el momento en que la paritaria fue tomada por la justicia. Ellos en estos momentos no están haciendo paro, los recurrieron a otras vías de reclamo... ...temperamento que considero inteligente, sensato, porque evita perjudicar al conjunto... ...y sin embargo exteriorizan su disconformidad, la cual tiene pleno derecho... ...y hacen un uso racional de ese derecho. ¿Van a descontar los días de paro? Entonces, confirmado. Eso es una política de Estado. Desconocidos ingresaron en las últimas horas a un negocio de ropa infantil... ...ubicado en la calle 14 y 167. Se llevaron todo. También en las últimas horas robaron en un comercio de igual rubro, ubicado a 150 metros. Sí, el hecho ocurrió en horas de la madrugada del día de ayer, donde autores ignorados... ...media antiviolencia ingresaron a dos locales de venta de ropa de niños. Bueno, ahora tuvimos una reunión con la parte de policía y de la subsecretaría de seguridad... ...y estamos esperando los resultados puntualmente de las cámaras de seguridad... ...que están trabajando en función de ver qué movimiento pudo haber entre tal hora y tal hora... ...qué es lo que se cree que ocurrieron los hechos. No es un hecho normal. Acá ha habido un vehículo de gran porte para poder trasladar la cantidad. Se hablan de 500 prende un local y algo similar el otro. Obviamente que nosotros creemos que se ha iniciado un proceso electoral... ...que está marcado por los episodios del comienzo del año. Hay una Argentina diferente a partir de la denuncia y la muerte del fiscal Nisman... ...a partir de la gran movilización popular de una sociedad decidida... ...pararse sobre su dignidad, defender sus derechos y por lo tanto la política tiene que dar una respuesta a estas cuestiones. Margarita, volviendo al año electoral, Cobos dijo que muchos iban a estar votando radicales por usted. ¿No hay una posibilidad de acercamiento con el radical? En realidad nosotros venimos viendo esto naturalmente a partir de una decisión... ...que no expresa o no representa a la mayoría de los radicales, pero como partido ellos han tomado ya una decisión... ...nosotros no nos metemos en las estrategias que definen otros partidos. Una reflexión de lo que dijo Kicillof ayer. La verdad es que es una vergüenza que el Ministro de Economía no conozca las estadísticas de pobreza... ...significa que no hay ninguna política para erradicar la pobreza, para disminuir la pobreza... ...lo mismo que cuando niegan la inflación, obviamente porque no hay político para combatir. Y se trata de un desmembramiento de la escuela, nosotros le hemos dicho desguace... ...porque la escuela perdería su unidad educativa y esto nos parece muy grave. Se trata de la Escuela Media 21. Como dijiste, funciona el edificio del ex Canal 2. Allí hace 28 años existe un convenio con el sindicato UPCN. En febrero, las autoridades de la Dirección de Educación informan que ese convenio ha cesado... ...pero no hacen lo que consiste en su responsabilidad, que es proveer a la escuela... ...de otro edificio, de un edificio propio, donde la escuela pueda continuar funcionando... ...como una unidad que albergue a alumnos, docentes y auxiliares. La organización decidió avanzar con la media de acción directa prevista para el 31. Bueno, están reclamando básicamente la eliminación o la modificación de los topes... ...que tienen que ver con el impuesto a las ganancias. Exactamente, porque ya está afectando, imagínense que nosotros tenemos que entrar en paritaria... ...por el tema salarial y seguramente ese incremento lo va a absorber el impuesto... ...con lo cual carece de sentido discutir salario. En el caso de los trabajadores que son afiliados a este gremio, ¿es bastante alto el porcentaje... ...que ha quedado incluido dentro del impuesto a las ganancias? Sí, porque nosotros incrementa nuestro salario con la antigüedad. La composición del salario, la antigüedad es un elemento importante... ...que a medida que vamos obteniendo la antigüedad nos va afectando. Yo diría que de 10 años para arriba casi la totalidad. Realmente lamentable, estamos acá en el Carmen y los vecinos se encuentran con este espacio... ...que podría ser un lugar de encuentro de las familias, de los chicos, de los jóvenes... ...y realmente está, la palabra clave es el abandono por parte del municipio y de la delegación... ...especialmente. Los juegos están rotos, se han robado también la imagen de San Cayetano... ...en pésimas condiciones, las veredas también. Faltan cuestiones mínimas que puede ser desde cortar el pasto, mantenerlo en condiciones... ...y que sea un lugar agradable. Así que nos encontramos con este panorama realmente desastroso en esta situación. Los vecinos lo lamentan mucho porque este debería ser un lugar de encuentro de las familias... ...y no puede ser así. Y decimos, además se convierte en un lugar de riesgo porque los niños pueden sufrir algún tipo de accidente... ...en los juegos que están en... Están en pésimas condiciones, muchos de ellos están rotos, no los pueden disfrutar... ...y además tampoco funciona la gran cantidad de luminarias que hay acá, no están funcionando. El Senado tiene muchas historias y particularidades para contar, como por ejemplo el histórico reloj... ...que se encuentra en lo alto de la iglesia Nuestra Señora de la Merced. Data de 1930, es de origen alemán y tiene una historia que Víctor Giacuzzi nos va a llevar... ...y nos va a hacer conocer en esta nota. ¿De qué se trata? Y sí, es una historia realmente que marca los años que tiene este reloj... ...y bueno, que realmente hay mucha gente que está pendiente de todo esto... ...yo como ciudadano también siempre estaba pendiente de la hora... ...y bueno, estando muy cerca de la iglesia, en una cena de Saluno de Don Bosco... ...contaron la historia del reloj. ¿Hacia dónde vamos a ir ahora? Y ahora vamos a ir hasta el campanario, hasta donde está el reloj arriba. Estamos en la zona de las campanas, contamos con cinco campanas. Hay cuatro que son manuales, es decir, desde abajo se... ...con una cuerda se... un evento importante de...